Te he escondido, te he escondido Algo ya lo sé, búsquelo, busquelo No, 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 esto es imposible, wey Es el Muker Acá hay un CP, wey Esto es imposible, wey No, búscalo, búscalo en la altesta, en donde sea No, wey, esto es imposible, lo estoy grabando, lo estoy grabando Ah, wey, qué hacker, wey, ya valió mal Wey, esto es imposible Por arriba, por arriba No, wey, ya le di en todos lados y no está, wey Búsquelo por arriba Yo estoy de arriba, wey, no hay nadie No, wey, es imposible esto, wey No está en ningún lado No está en ningún lado, wey Ya está en su base, ya está picándole No, es que no inventé más que hack Es que no, es que no No, wey, está bien grabado, wey, ese wey Es que no manches, wey Es que es un super hack Y aún así, wey, aunque lo van a unboxar otra cuenta O sea Joder, ya supe dónde está Me cago en todo ¿Dónde está? De seguro está bajo tierra